Me pareció que también tuvo otro comienzo fuerte al hacer una serie de planteamientos en su informe de cero impunidad el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía. Mire, comenzó este informe, Ricardo Mejía, hablando de las investigaciones sobre la organización de servidores públicos del PAN acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria en la alcaldía de Benito Juárez. A mí me llama mucho la atención porque esto es algo que no vemos en otros medios de comunicación tradicionales. Lo traen por encimita, por encimita, pero este tema es extremadamente fuerte. Estamos hablando de un cártel inmobiliario, de una organización criminal a la que están vinculados panistas. Imagínese usted, panistas, esos panistas que hoy se quejan de tanto y etcétera. Y se habla incluso que podrían estar involucrados, podrían estar involucrados hasta senadores en estos momentos federales, en esta situación. Se cuestiona si tuvo algo que ver en esto, pues son muchas de las senadoras estas que participan en una serie de circos ahí en el Senado. Imagínese usted. Y mire, precisamente, rápidamente, le quiero hacer el breaking news. Como paréntesis, confirma el Universal que, en efecto, Jorge Alcocer fue operado en el Instituto Nacional de Nutrición. Pero que no fue nada grave. Eso lo confirman luego de que a ese servidor se refería el presidente López Obrador. Le vamos a dar más detalles en unos momentos más, pero bueno, esto luego, como paréntesis, no tiene nada que ver con los panistas. Me está llegando el punch news en estos momentos y por eso se lo planteo yo a usted aquí. En Sin Censura le decía que llama mucho la atención esto de los panistas, que no lo lleven en muchos medios de comunicación tradicionales. Hoy, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, destaca esas investigaciones sobre, así la pone, organización de servidores públicos, y yo le agrego del pan, acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria. En la alcaldía Benito Juárez reveló que en esta presunta organización delictiva, los funcionarios panistas están acusados de establecer un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios, empresas fachada, otorgamiento y gestión de autorizaciones, y hasta extorsiones a empresarios en precisamente la alcaldía de Benito Juárez. Pues la verdad es que esto es de cuestionársele a esos panistas, hay que, pues vamos a seguir buscándolos, a ver si podemos encontrar alguno de ellos para entrevista, vamos a estarlos buscando para que nos hablen de esto, a ver qué opina de esto Kenia López Rabadán, ¿qué opina de esto Xochitl Galvez? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ahí queda muy interesante lo que se plantea. Y le pido, ¿dónde?